Bienvenidos a nuestro canal de Million Dollar Cinema Studio, donde presentamos las mejores películas de la cinematografía en español, para tu disfrute y entretenimiento. Mantente informado de nuestros superestrenos que tendremos cada semana. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Debe venir, ven para que escuches. Dale, voy a subir el volumen. Mira eso. No, 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 por favor. Dios mío. El hombre conocido como Don Benito fue trasladado a la clínica local de Cienega de Flores en donde se preparará su autopsia. Nuestro más sentido pésame a la familia de Don Benito por tan dolorosa pérdida. Ay, Dios mío, qué tragedia, pobre hombre, ¿cómo se llama? Benito, se llamaba Benito. ¿Benito qué? Pues quién sabe, pero se llamaba Benito. ¿Pero cómo alguien puede confundir la medicina por veneno o veneno por medicina? No, no lo entiendo yo. Ay, no, es que esta enfermedad está haciendo estragos con los ancianos. Afortunadamente, yo estoy chavo. A mí me dijeron que usted puso la primera piedra en Yotihuacán. No, 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 eso no. Fue en Egipto. Ay, 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 qué bárbaro. No, 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 no. Usted no tiene remedio. Ay, Dios, lo oiga. Más noticias a las 8 p.m. Ah, qué bueno que llegaron. ¿Qué onda, papi? Sí, siempre tan diferente. Bueno. Hola, papá, ¿cómo estás? Hola, papá. Te dejé la manguera abierta. Sí, vamos para allá. Sí. Ay, pero, o sea, el peor, el peor fue que estábamos... ¡Papá, estás tirando todo el agua! Cuidado con la puerta. Sí, se está tirando el agua. Sí, dejaste abierta la llave. ¿Tú quién eres? Papá. ¿Cómo que quién soy? Soy Roberto, tu hijo. Ah, Roberto. Tú siempre tan bromista, hombre. ¿Y qué andas haciendo por aquí? Pues nos invitaste a comer, papá. Ah, a comer, sí. Roberto, se está tirando el agua. Pues ciérrala, ciérrala. Listo. Muy bien, papá. Oye, ¿y Tinita? ¿Quién? ¿Cómo que quién, papá? Pues la señora que nos ha ayudado desde toda la vida. Ah, Tinita, Tinita. Pero yo creo que se fue al supermercado. Pero no le vamos a esperar, vamos a comer. Ah, ok. Espérate, papá. Vamos, vamos, yo te sigo, yo te sigo. ¿Qué onda? No, hombre, nada. Estoy aquí en casa de mi papá. Güey, claro, súper aburrido. No, güey, se le va, o sea, está raro, como que se le va la onda. No, 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 como... Sí, como en una hora me desocupó. Sí, tipo, le inventó cualquier cosita. Sí, no, qué hueva. Ya me quiero ir. No, güey, deberías de ver Southpid. Ay, no. Güey, imagínate unos zapatos blancos horribles de chalda. ¡Carol! Güey. Sí, no, ni al caso. Ay. No, pues tú me avisas, sí. Luisa, ya está la comida, vente. No, ya ahorita en un ratito se me hace que... A ver, espérate, se me hace que me está hablando mi papá. Salud, hijo. Salud, papá. ¡Qué rico, qué rico! Aquí les traje una botanita para su tequilita. Muy bien. Gracias, madrina, gracias. Ay, Tina, siempre tan amable y tan atenta. ¿Sabes qué, Tina? Vale. Vas a brindar con nosotros. No, yo hace mucho que no tomo licor. Tina, es mi cumpleaños, es una ocasión especial. Tienes razón. ¿Eh? Salud. ¿Saludita? Salud. Salud, mi niño. Tinita. Eso es. Salud, viejito lindo. Por un año más. Es todo. Ay, muchísimas gracias, Tina. Delicioso la botana. Y delicioso todo. Qué bien. Bueno, yo me tengo que retirar, ¿sí? Porque les estoy preparando un platillo que les va a encantar. ¡Uy! ¡Ay, qué hermoso! Platícame, ¿cuáles son tus planes? Pues he estado pensando en dar clases en comunidades rurales. Eso es bueno, muy bueno. Te felicito, hijo. Qué bueno que tengas esos nobles sentimientos. Gracias, papá. Sabía que contaba con tu apoyo. Claro, por supuesto. Bravo, bravo, bravo. No, qué bello. Mi hermanito decidió convertirse en la madre Teresa de Calcuta. Mira, Luisa. Ay, no. Te imagino ayudando a los pobrecitos y... Ay, no. Es que, papi, dile algo. Tantos años que lo mandaste a Londres a hacer su estudio en la mejor escuela para que venga y se vaya a esos lugarcitos, papi. La quita. Hija, si él ya tomó su decisión, debemos apoyarlo y pedir que le vaya bien. Eso es todo. ¡Ey, hola! Ya llegué. Ay, como que lloraban. Hermanita. Hilda. Ay, mi hermano querido. Ay, precioso. ¿Sabes qué? ¿Quieres un tequila? ¿Un tequila? No tengo uno que no se lo van a acabar. Ok. Hola. Hola, mi amor. Hola, preciosa. ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Ay, pues no sé. ¿Todo bien, Ricardo? Hijos, no sé dónde dejé el tequila. Ok. ¿Eh? Ah, aquí está. Aquí está, aquí está el tequila. ¿Qué pasa? ¿Por qué se me quedan viendo? ¿Qué sucede? Me perdí ya. Ya, ya. Trop chiflado. ¿Qué pasa? No, pues. ¿Qué pasó? ¿Me perdí de algo? Lo siento. Como le comentaba por teléfono, doctor, mi papá está teniendo problemas para recordar cosas. Mire, yo la verdad pienso que está exagerando bastante a mi hermano. O sea, mi papá ese día se tomó, pues, unos shows de tequila y todo. No, discúlpame, apenas lo probó. Es que mira, se pone a tomar como si fuera un chavito. Entonces, lo que pasa es que él no quiere aceptar su edad. Bueno, vamos a tranquilizarnos, ¿sí? Porque, mira, por los síntomas que me comentan de don Ricardo, deterioran la memoria, que no recuerde lugares o eventos, confusión con el tiempo, que deje cosas en lugares extraños. Pueden ser síntomas de Alzheimer. Pero, ¿estás seguro que es Alzheimer? Todo indica que sí. Para esto hay que hacer estudios y hay que estar seguros de que sea el diagnóstico correcto. A ver, para empezar, esa enfermedad es como para ancianitos, ¿no? O sea, mi papá no está tan grande. No creo que vaya a tener Alzheimer. Señorita, su padre ya entra en el grupo de vejez de 60 años. Son propensos a esta enfermedad. Y en algunos pacientes llegan hasta no saber su propio nombre. Eso los pone en un gran riesgo. Por eso necesitan cuidados y monitoreo constante. ¿Y hay algún tratamiento o algún medicamento que se pueda tomar para detener la enfermedad? Actualmente no hay medicamentos que retrasen el avance del Alzheimer. Hay medicamentos que ayudan a mejorar los síntomas, pero nada más. ¿Y cuándo pueden hacerle esos estudios? Los estudios se hacen tan pronto sea posible. Yo les recomiendo que tengan una dieta saludable para su papá, que consuma B12, Omega 3, les va a ayudar bastante. Y los estudios, les voy a agendar los estudios que necesita su papá, solamente pasen a la ventanilla de estudios clínicos y pues agendan la cita. Ok, pues muchas gracias. Este, no sé si podría darme su teléfono. Digo, o sea, por todos los estudios y así. Claro, claro. Hay una tarjeta ahí en recepción, la puedes tomar. Pues muchas gracias. Que pasen buen día. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas tardes, ¿qué van a ordenar? Lo de siempre, Fanny, ya sabes. ¿Lo de siempre? Sí. Ok. Oh, Dios mío. Amo. Ajá. Estoy pensando en papá. No sé cómo va a tomar la noticia. No sé por qué te preocupas. O sea, se le va a olvidar a los tres minutos. Carajo, Luisa, ¿cómo puedes pensar de esa manera? Ya, Roberto, neta, qué hueva. O sea, no sé por qué te pones así. Mira, yo pienso que antes de que pase todo esto, que se ponga peor y se la vaya el avión, a mi papá, pues deberíamos de arreglarlo de la herencia, ¿no crees? Chinga, ¿cómo puedes estar diciendo eso? Y mucho menos ahorita. Y después de lo que representas para mi papá. Ay, ya, es que ve, o sea, ¿cómo te pones? No te lo tomes tan personal. Hay que aceptar las leyes de la vida. No sabes lo que dices. No, sí sé lo que dices. Se le está yendo el avión. ¿Qué otro con del avión? Ay, qué hueva contigo. Ya, Roberto. ¿Qué hueva contigo? Ay, chiquito. Gracias, güey. De nada. ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Cómo me vas a pedir carne? ¿Sabes que no como carne? Qué hueva. Pues aquí tienes, hermanita. Ay, eres nefasto. No voy a comer nada. A ver si puedes ser un poquito más agradecido. Ya, cállate. Ya déjame en paz. Ya veo que me traes. Disculpa. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Yo, bien. ¿Sí? ¿Qué quiere quitarse el cubrebocas? Quíreselo. Roberto, ¿qué es lo que le han notado aquí a tu papá? ¿Usted quién es? Es el doctor. ¿El doctor Quintanilla? Ah, sí. ¿El doctor? Sí, sí. ¿El doctor? ¿Aquí andamos? ¿Para qué? Te van a hacer unos estudios, papá. Ya, yo ya estudié. Ya cursé lo que tenía. Sí, pero ¿cómo se siente? ¿Usted se siente bien o se siente mal? Ah, no. Yo me siento muy bien. Sí. A ver, permíteme su mano para checarle. ¿Usted quién es? El doctor. Es bien bromista mi papá. Ah, sí. Es broma, es broma. Sí. No, no. Usted no se mortifique. Está en confianza. Está. Esto nada más es para checarle aquí la frecuencia cardíaca. ¿Verdad? Y a ver cómo se siente. Muy bien. ¿Qué me puede comentar ahí de la situación que le está pasando a este hombre? Realmente tiene momentos en donde no recuerda que hizo algo o algún evento reciente y de repente no logra él como que acomodar los eventos. No, no. Son, me gusta jugar. Me gusta la economía. Pero estoy bien, estoy bien. Sí. Yo creo que aquí más que todo el especialista es el que se tiene que abocar porque el problema de él es un dato neurológico. O sea, su sistema nervioso, su cerebro no está funcionando adecuadamente. No, no. Estoy bien. Estoy bien. Se ve bien. Se ve bien. Qué bueno. Qué bueno. ¿Verdad? Mi hijo. Sí. ¿Usted quién es? El doctor. Sí, el doctor. El doctor. Sí. Sí. Entonces te decía que el especialista lo vaya valorando, ¿verdad? Para que vayamos viendo a ver qué estudios se le vayan a hacer, ¿verdad? De acuerdo. Sí. Para que sea lo más correcto. Perfecto. ¿Cómo ves? Sí, claro. Muy bien. Doctor. ¿Cómo vamos por acá? Es el doctor. ¿Cómo se está portando, Ricardo? ¿Eh? Pues bien siempre, ¿verdad? Sí, bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Gracias. Qué gusto. Es el doctor. Sí. ¿Dos? Los dos son doctores, papá. Sí. 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 Muy bien. Qué gusto verlo por acá, Ricardo. Sí. A mí no tanto. No me gusta. Pero sí, sí, sí. Muy bien. Bueno. Gracias. Ok. Hasta luego. Hasta luego. Eso se fue. Sí. Es que solamente te van a utilizar el físico ahorita. ¿Físico? Sí, examen físico. Ah, sí. ¿Físico? Sí. Sí. Es que solamente te van a utilizar el físico ahorita. Hola, Ricardo. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Papá. ¿Sí? Ya llegaron los resultados. Tienes Alzheimer, papá. ¿Y? Pues, tienes Alzheimer. ¿Qué tanto haces? Espérate. Espérate, espérate. Te vas a sorprender. Oh, usted su sorpresa. Uy. Ay, a ver, a ver. Yo, mientras tanto, esto va a salir delicioso. A ver. De mí se va a acordar. Ay, qué rico. Ay, me va a faltar un aprizo. Ahorita le echamos alito todo esto. Tina. Man. Me estás gustando como para bailar. Ay, qué bonito. ¿Qué es eso? Zapatitos. Blancos como los míos. Vamos a bailar, Tina. No, 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 no. No, no, yo no soy buena para eso. Para nada. No, 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 no. Olvídese de mí. Dale, Gerdín. Es más, yo te puedo acompañar, pero con una molcajeteada, ¿eh? Sal. Vamos a bailar. Salsa. Salsa. Salsa para allá. Salsa para allá. Ay, está muy buena esa, ¿eh? A ti. Ay, le va a quedar esto delicioso. Oye. Salsa, sal, 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 sal. Y entra con sus ocurrencias. Ay, claro. Salsa, sal, 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 sal. ¿Salió? Sala. 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 Aquí estás, aquí estás. Ay, Pina, ¿qué haces? Pues estoy cocinando, hijo. Mira, te vas a chupar los dedos. Sí. Oye. Esto está muy verde todavía. Ay, mira, tú cállate porque me desesperas. ¿Sabes? Mejor haz algo de utilidad. Dame esa dirección de ese mole que le encantó a mi cuñada. Ah, sí, la dirección. Sí. Anótale, anótale. Sí, sí, dímelo. Sí, porque yo sé dónde está. Yo te he ido como ocho o diez veces. Dame la dirección. Sí, la dirección. Sí, la dirección. Sí, la dirección. Sí, 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 me la sé. Sí, la dirección. Oye, este, ¿sabes qué? Estoy pensando algo. Mejor yo voy directamente. Ah, ah. No, no, sí, yo voy, no me tardo. No, no. Oye, pero no íbamos a hacer eso. Te iba a utilizar las costillitas. Eso déjalo para después. Ah, qué rico. Bueno. Bueno, tú te lo pierdes. Mmm, esto va a estar delicioso. ¡Delicioso! Oye, ¿qué es esto? Ah, madre mía. ¿Quién dejó esto aquí? Ay, Ricardo. No, no. No, no. No, no. 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 Gracias por ver el video 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 Pues ya le llegó uno Ah, tú eres mi ángel ¿Sabes dónde vivo? Sí, claro, desde luego ¿A poco anda perdido o qué? No, 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 sí, sí, sé que eres ángel No, este, para... Yo quiero que me lleves Perfecto, entonces lo llevo Permíteme un segundito Ándale, don Ricardo Gracias Pues, ¿qué andaba haciendo, don Ricardo? Nada, estirando las piernas nomás ¿Y luego qué? ¿Se le olvidó regresar o qué? No, 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 sí, sí, no se me olvidó Lo que pasa es que necesitaba las piernas, estirarlas Perfecto, entonces... Arránquenle, ya es hora de llevarlo a su casa Ya es hora de llevarlo a su casa Sí, ya, ya Perfecto, vámonos Gracias Hijo, qué bueno que estás Vamos a brindar primero, ¿sí? Claro, papá ¿Sabes? Te quiero decir algo Algo muy importante A ver, dime Estaba viendo que tu hermana Se pone pelucas Mientras tú tienes el pelo largo Este... No, pero bueno Eso es lo de nada Te quiero decir algo muy importante Hijo Gracias por los regalos, ¿eh? Los dos estuvieron... Sé que los compraste tú, ¿eh? Porque a tu hermana ya ves como es No creo que conozca tanto mis gustos como tú No, claro que lo sabe O sea, tú sabes que Muy en el fondo Ella te quiere mucho Pero no sé por qué le cuesta tanto trabajo Expresártelo Bueno hijo, lo que quiero decirte es que estuve investigando sobre mi enfermedad Sé que me va a dar tarde o temprano y que va a llegar el momento en que tal vez ni lo reconozca, hijo Y sé que esa enfermedad no tiene alivio No tiene cura Entonces quiero pedirte un gran favor ¿Qué es lo que estás pensando, papá? Yo te quiero mucho, hijo ¿Yo a ti? Y a tu hermana también Quiero que me prometas que la vas a cuidar La vas a cuidar con toda tu alma Cuando yo ya no pueda hacerlo ¿Me lo prometes? Claro, papá ¿Y sabes una cosa? Yo no quiero ser un estorbo Yo quiero que Que tú y tu hermana sean felices toda la vida Y que yo no les estorbe para nada Así es que Quiero que me lleven a un asilo Papá, no, claro que no No eres un estorbo Jamás podría ser un estorbo Nos tienes a nosotros A la tía Hilda A Tinita Todos estamos aquí para ayudarte Para apoyarte Te agradezco, hijo Pero recuerda, mira ¿Cómo te puedo decir? Bueno, cuando menos los que están a punto de morir Tú sabes Siempre tienen un último deseo ¿De acuerdo? Yo quiero que me hagan Que me hagas esa promesa Que sea mi último deseo En vida En vida ¿Te parece? Quiero que me lo prometas ¿Vas a cuidar a tu hermana? Claro que sí, papá Gracias Gracias, hijo Gracias 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 Mi Robert Mi berranchudita Lichita Luisa Mi flaquita de oro Te quiero Robert Nuevamente Mil gracias Por apoyarme Con tu hermana Los dos pequeñitos Los dos pequeñitos Con toda mi alma Ay, Licha 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 Esposa mía ¿Cómo me haces falta de veras? Quiero que me ayudes donde estés Aunque no sé si Si me voy a dar cuenta Si me ayudas o no No, porque A lo mejor ya ni voy a saber Pero Pero Quiero agradecerles Y decirles Es que los quiero Con toda mi alma Los quiero mucho A ti Mi berranchudita Hija Lichita A ti, Robert Los aprecio ¿Por qué te fuiste antes, Licha? ¿Por qué? Hoy eres libre Pero mañana Se acabó la libertad A la jaula Canario Listo, don Ricardo Vamos para mostrarle Dónde va a estar su habitación Sí, listo Es por aquí Pase Don Ricardo ¿Y su mascarilla? ¿Cuál mascarilla? Pues Para la contingencia ¿Cuál contingencia? Ay, don Ricardo Pásalo Gracias Esta va a ser su habitación De aquí en adelante ¿Está bien? Sí Bueno, cualquier cosa Me avisan Con permiso Gracias ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y así se afina la guitarra, muchachos. Si me dan chance, les voy a cantar una canción que a mi papá le gustaba muchísimo. ¡Gracias! Cuando yo hablo de ti, mi orgullo se hace inmenso. Cuando yo hablo de ti, mis ojos se iluminan. Cuando yo hablo de ti, mi orgullo se hace inmenso. Adelante. ¿Cómo está, don Ricardo? Bien, gracias, Anita. Qué bueno. ¿Qué le pareció su recámara? Pues digamos que le falta el toque hogareño, como decimos los viejos, pero está bien. Se va a adaptar, ya lo verá. ¿Y qué le parece si vamos a hacer un recorrido por las instalaciones? ¿Me va a presentar a los demás enfermos? No, son enfermos, son sus compañeros. Y de ahora en adelante serán sus amigos. Ya lo vean. De acuerdo. Vamos. Pasa. Mire, le voy a presentar. Hola, señor Vita. Hola. Mire, aquí tenemos un nuevo compañero. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique. ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo. Qué bueno tener un huésped nuevo. Claro. Oye, ¿te gusta algún pasatiempo? Yo juego ajedrez. Ah, qué bien, porque yo soy buenísimo. Ya me dijeron. La doctora ya sabe. Jugamos al rato. Excelente, don Ricardo. Bienvenido. Hola, Adelita. Tu nuevo compañero, Ricardo. Mucho gusto. Adela. Ajá. Muy bonitos zapatos, ¿eh? Nada más me los pongo y ya quieren bailar. Claro que bailaremos. Seremos muy buenos amigos. Mi Ricardo, corazón de león. Guau. Bueno, pues, adelante, vámonos. Mueve tu pieza. Toca. No, señor. No. Te toca a ti. Ah, caray. Si yo acabo de mover el peón. No, estás equivocado. Yo moví la torre. Fue la última vez. Dígame, Dios. Yo acabo de mover. ¿Sigues tú? Que no. El que sigue eres tú. Ahora yo, pues, cada vez entiendo menos. Yo estoy con la idea de que sigues tú. Ya me hiciste dudar, la mera verdad. ¿Sabes qué? Voy a echarle un volado. A ver, ándale. No, no traigo... No traigo monedas. ¿Tú? No, yo tampoco. Te digo. Pues yo estoy con que sigues tú. No, 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 no. Yo moví la torre. Después de que no sé qué moví. Ahora, ¿de qué te ríes? De todo el tiempo que estuvimos sin mover el uno y el otro. Yo te veía ahí muy pensadimia. ¿Cómo estás pensando y cómo estás pensando? Ya se nos había pasado quién seguí. Fue la onda. Pues es lo malo de jugar entre viejos, ¿verdad? Qué bárbaro. ¿Sabes de qué me estoy riendo? Ni idea. Bueno, tengo unos añitos menos, pero ya voy para allá. No, pero no, pues... Muevele, ándale. No, me doy por perdido. No, empate. Caballeros. Ya estás. De hecho. Ahí quedó. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a comer. A comer. Pásenle. Gracias. 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 Andale. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós. me unos chocolates, yo aquí me quedo. No, ¿sabe qué? Voy al baño. Bueno, yo lo acompaño. No, ¿cómo me va a acompañar? Sí, yo lo acompaño. No, 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 yo voy solo al baño, voy solo, sí. Bueno, pero no se vaya a mover de aquí, ¿eh? ¿Dónde es? Aquí a la vuelta. Yo voy solo. No se vaya a mover. No me puedo. Ay, todo esto va a traer el cubrebocas. El cubrebocas. No se vaya a mover. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¡Contesta! ¿Quién eres? ¿Quién eres? No, 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 no. nigros de aquí. Ricardo, aquí está el señor Ricardo Adela, Adela, ¿Dónde está Ricardo? No sé Ricardo, Ricardo ¿Dónde está Ricardo? Ayúdame a buscarlo Ricardo, ¿Dónde está Ricardo? No sé, señora Pero, Ricardo, Ricardo No lo sé No 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 sé Centro de Investigaciones, buenas noches Hilda ¿Qué milagro? ¿Cómo? Mi padrino No sé No sé No sé No sé No sé ¿Por qué viniste? Tranquila Tranquila Tranquila, Hilda Tranquila A ver, ahora cuéntame ¿Qué le pasó a mi padrino? Se perdió, Herrera Se perdió No lo hallamos ¿Cómo que se perdió? Es que No te habíamos dicho nada ¿Qué pasa? Ricardo tiene Alzheimer ¿Alzheimer? Sí ¿Y por qué no me lo habías dicho? Porque Roberto, Luis y yo Teníamos planeado invitarte a la casa Para en familia contarte la situación ¿Quién más sabe de todo esto? Nosotros hace poco nos enteramos Mira, a mí no me gusta decir malas palabras Pero chingada madre Por cómo se perdió mi padrino Lo que pasa es que Los llevaron a hacer unos análisis Y se pararon a una tienda de conveniencia Él bajó No sé si al baño o a comprar algo Y ya de regreso se dieron cuenta Que Ricardo no estaba Ok, ya me dijiste todo eso Ahora dime ¿Dónde fue el lugar donde se perdió? Necesito esos datos ¿Sabes del lugar? ¿Tienes la dirección? Soy Roberto Bueno, necesito esos datos Además que me pases toda la información De los contactos de la familia Para estar en contacto con ellos Y ver qué Qué pasa, ¿no? Pero no te preocupes Tranquila Tú cálmate Yo me voy a encargar de esto Lo voy a encontrar Sí Tengo a mi gente también Ahorita le voy a arroyo un apoyo mío Para que se aboque a buscarla A buscarla A buscarla A buscarla A buscarla Te lo hice por un lado Del sanatorio por el otro Y... Bien, tranquila, mira Necesito una fotografía de mi padrino Sí Mira Ten Sí, esta me sirve Ahorita la pongo en boletín Y... Y tú tranquila Cualquier cosa que sepas antes de esto Yo... Tú me marcas Ojalá, porque no he recibido ninguna llamada De los muchachos Estoy desesperada Ya Se me ha hecho eterno todo este tiempo Ya, ya, tranquilízate, mira ¿Cuánto hace que se perdió? Como dos horas Pero se me ha hecho eterno Dos horas Bueno Tal vez no he ido muy lejos Me retiro Porque el tiempo El tiempo vuela Por favor, búscalo Ya, tranquila, tranquila Por favor, búscalo Tranquila, tranquila Necesito a mi hermano Tranquila, nos vemos Dios mío, por favor, que aparezca mi cama Te lo pido, por favor Que van a ser los muchachos sin él 瘍es y la vez Les Fairness Y las serisedes Tal vez no se puede Pues es los22 Estétalías Amor Gracias por ver el video. 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 Gracias. A lo mejor vio la iglesia y se metió aquí adentro. No creo, Roberto. Es una pérdida de tiempo. Mira. Ay, estamos desperdiciando tiempo. Ay, perdón, Dios. No puedo decir maldiciones aquí. Mira. Primera vez. Mira, cállate, cállate. Mira, tú quédate aquí. Tú ponte a buscar a mi papá aquí. Mira, ya, Luisa. Haz lo que quieras. Yo voy a buscar a mi papá. Perfecto. Mira, mi tío Herrera sí lo está buscando de verdad. Dame la foto de papá. Ay, estás un necio. Ten, ya me voy. Sí, ya. Buenas. 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 ¿Qué sucede? Fíjese que estamos buscando a mi papá. Tiene ya rato perdido. Y quería saber si usted lo ha visto. Don Ricardo, no sé si lo ha visto aquí. Bueno, suele venir gente de todas partes, pero yo creo que es un momento de orar. ¿Qué les parece? Miren, pidamos primero a María y a San José. Ellos tenían perdido a su hijo y con angustia lo buscaron. Vamos a orar. Eso es lo que necesitamos. Gracias, Padre. Acerquémonos un momento también aquí. Miren. Bien. ¿Y no te quieres acercar, hija? Sí, claro, Padre. Vamos a colocar su imagen aquí para orar por él. Y sí quiero decirles algo importante. Se encontrará perdido, pero está más cerca de lo que ustedes creen. Primero, porque han ido a los lugares donde él frequentaba. Y especialmente en el corazón. Vamos a orar especialmente a San Eloy, que es el patrón de nuestra comunidad. Y que logramos con fe. Glorioso San Eloy. Tú que en el día de tu muerte prometiste orar por todos los que se quedaban. Te pedimos que no nos olvides. Loremos por estos hijos tuyos que oran y piden por la enfermedad de su padre. Ayúdales a ser fuertes como tú lo fuiste. Y a ser más llevadera esta enfermedad. Concede la gracia de perseverar en oración por su padre. Que tu intercesión les alcance la salud, la fortaleza y vuelvan a su habitual responsabilidad y lo encuentren. Pues bien, ánimo, esperanza, fe y especialmente el amor que tiene en su corazón para su padre. Dios los bendiga, Padre, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Amén. Quédense en su casa y oren. Eso es lo que necesitamos. Gracias, Padre. Gracias. Ayúdalo, Padre mío. Ayúdame a encontrar a mi papá. No estoy listo para decirle adiós. No todavía. Ayúdame a encontrar a mi papá. Bueno, pues sigan buscando y nos estamos comunicando, ¿ok? ¿Ya traen mi número? Claro, tío. Ok, ánimo. Gracias. Nos vemos. Aquí Herrera llamando a Central, adelante. Herrera, Central, adelante. Comandante. Dime. Con todo respeto. Con tantas cosas que ahorita tenemos, ahorita tendrán que trabajar. ¿Por qué tanta importancia con este? Ay, mira, rollo. Este es un caso difícil. Es mi padrino, cabrón. Además tiene Alzheimer. ¿Tú sabes lo que es el Alzheimer? Sí, sí, sí he oído, sí he oído de esa enfermedad, pero no lo he vivido yo. Al menos no con nadie conocido. Al menos no. Pues es una enfermedad terrible, y mi tío lo está sufriendo. Bueno, a Madrid, sí, perdón. Ahorita tengo que buscarlo y tenemos que encontrarlo como de lugar. Ahorita vamos a ir por la verdad de mi abogado de escuela en la Loma del Cico. Vamos, vamos con él. Una disculpa, comandante, no sabía que se trata de eso. No te preocupes, yo lo entiendo, ¿ok? Y un chale gana, te llevas al radio y vamos a empezar a localizarlo por acá, por la brecha de la subida de donde están los caballos. Y tú te llevas al radio, me llevo el mío y vamos a empezar a comunicarnos. Cualquier cosa, no me informas, ¿sí? Claro que sí, lo vamos a encontrar, comandante. Lo vamos a encontrar. El grado conteste, adelante, adelante. El grado conteste, adelante, adelante. En la mañana lo vi pasar por aquí temprano, iba rumbo para La Peñita. Así, ok. ¿Hace cuánto, dijo? En la mañana temprano, como a las 11 Ok, muchísimas gracias Gracias amigo Gracias Oye, entonces Este es su padrino entonces Así es, así es Arroyo Este es mi padrino Este es mi padrino Este es mi padrino Este es mi padrino Camífara. Arroyo, lo vieron por la peñita. Vamos tras él. Buenas tardes. ¿Ha visto a un señor más o menos ya grande, de barbilla blanca, boina gris, pelo blanco? ¿Será él? Bien. ¿Hacia esa calle de la izquierda, verdad? Sí. Gracias. Gracias. ¿Qué te falta? ¡Paraquía! ¡Ah! ¡No! 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 ¿Licha? ¿Bailamos? ¿Licha? ¿Bailamos? ¿Las? ¿Las? ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Por qué me estás? ¿Dónde? ¿Qué pasa, Arroyo? ¿Cansado? Vamos buscando todo el día Y es que aparte, ¿cierto? Pues no fumo, pero déjame fumar Quedaban dos minutos más, entonces Comandante, venía pensando Esto del Alzheimer Estaba yo pensando que ¿Cómo es que este señor pudo haberse perdido sin que nadie se diera cuenta? O sea, ir caminando por tantos lados y no acordarse ni siquiera ni de por dónde va O cómo orientarse Mira, Arroyo ¿Conoces lo que es el Alzheimer verdaderamente? Honestamente, no No me ha tocado vivirlo al menos He oído hablar de él, pero nunca me ha tocado ¿Algún familiar tuyo tuvo el Alzheimer alguna vez? No, gracias a Dios mi familia siempre no tuvo ninguna clase de antecedentes así Bueno, mira Yo lo viví ¿Con quién? Mi padre tuvo Alzheimer Y se quitó la vida ¿Pero cómo? Pues porque perdió la memoria Desconocí de todo Desconocí a mi madre, a mis hermanos, a mí No sabía ni dónde estaba De pronto comía y se les vio a qué había comido Son muchos los detalles, la verdad Y accidentalmente se quitó la vida Inconscientemente Fue terrible, ¿eh? ¿Pero así nada más olvidó? Arroyo Cuando se pierde la memoria Se pierde la vida Sigamos ¡Gracias! 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 Y ya, amigo Buenos días No sé ¿Quieres una cervecita? No, no ¿No toma? Agua ¿Agedón agüita? No, no, no No traigo dinero No, le das a quien se lo va a regalar No traigo dinero Así, déjalo, amigo No hay problema No hay problema Se lo regalo Yo se lo regalo Se le va muy bien Sí 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 Quídese Buenas Dígame oiga mi estimado de casualidad no voy a pasar por aquí un señor ya grande de barbita este mire al este hace ratito fue en esquina y se me hizo verlo pasar por ahí hacia el rumbo gracias gracias ah a a a ¡Ah! 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 ¡Fiqui! ¡Fiqui! Mande, mande A ver, ¿no me dijiste que fuera por el carro? Por eso, Ricardo Ay, Roberto, sí, sí, Roberto Pues estoy pensando en mi papá ¿En quién me voy a estar pensando? Sí, no, no me vale No me vale, vine a hacer otras cosas Yo también tengo mi vida Vine a hacer otras cosas, ¿sí? Me esperas Buenas tardes Oiga, mi amigo, no vio de casualidad Un señor ya de edad Barbita blanca, así, con lentes ¿Viejito? Sí, un señor ya grande Sí, ahorita vino Como que andaba perdido Andaba encalmado Le regalé un agüita y se fue para allá Muy bien No sabe para qué rumbo se fue No, aquí dio la vuelta Muchas gracias Sí, ándele Gracias No, no, Ricardo Mira Ya, ya voy para allá Ya voy para allá Estoy conduciendo para allá, ¿sí? No, ya Ya, ay Ay ¡Papá! 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 ¡Papí! ¡Papí, papí! ¡Papí! ¡Papá, papá! ¡Papá! ¿Dónde está? ¡Papí, papí, papí! No papito. No, 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 papito. Paquita, Paquita, no me he dejado ir a pedirle. ¿Por qué? Bueno, sí, Roberto. Herrera. Mira, me acaban de avisar de la comandancia. Lo vieron caminar ahí por la Loma de la Cruz. Ahí va a estar mi padrino. Sí, sí, ya sé dónde es. Sí, apúrate. Ahí lo vamos a encontrar. De acuerdo, voy para allá. Ok. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, señor. No, no, no. Soy Luisa. Papi, soy tu… Papi, soy Luisa. Papi, soy Luisa. Soy Luisa. Papi, soy tu hija. Papi, soy tu hija. Papi. Papi, 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 no, papi, 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 somos tus hijos, papi, ¿dónde estamos, papi? No te nos vayas, no te nos vayas, papi, no te nos vayas, papi. Perdóname mucho, perdóname, papi, perdóname, papi. Nos vamos. Papi, yo soy Luisa, ¿sí? Soy Luisa, soy tu hija, sí, sí, soy tu hija. Papi, yo soy Roberto, tu hijo. Tú nos conoces. ¿No te acuerdas? Sí, tú nos conoces, sí, papi, sí. Papi, tranquilo, te vamos a llevar a un lugar seguro, ¿ok? Ya, vas a estar muy bien. No, sí, papi. Vas a estar bien, papi. Es tu hija, sí me conoces, papi, claro que sí, sí. Vamos. Vamos, papi. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Sí? Despacito, despacito. Se encontrará perdido, pero está más cerca de lo que ustedes creen. Primero, porque han ido a los lugares donde él frequentaba, especialmente en el corazón. Vamos a orar especialmente a San Eloy, que es el patrón de nuestra comunidad y que logramos con fe. Glorioso San Eloy, tú que en el día de tu muerte prometiste orar por todos los que se quedaban, te pedimos que no nos olvides. Queremos por estos hijos tuyos que oran y piden por la enfermedad de su padre. Ayúdenles a ser fuertes como tú lo fuiste y a ser más llevadera esta enfermedad. Concede la gracia de perseverar en oración por su padre. Que tu intercesión les alcance la salud, la fortaleza y vuelvan a su habitual responsabilidad del encuentro. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.